Todos los jugadores constantemente, porque entendemos que la comunicación es importantísima dentro de un grupo, para que la información se comparta entre todos, eso es necesario en lo que exista la comunicación. No hablamos de individualidades, hablamos de un grupo, de una idea de juego, de un colectivo y a partir de ahí estamos muy contentos de tener jugadores que tienen capacidad para jugar en diferentes puestos. El concepto de titular y suplente es un concepto que existe por el reglamento, pero para nosotros es muy importante el mensaje que le damos a los jugadores, que todos son protagonistas. Unos tendrán protagonismo desde el once inicial, otros tendrán protagonismo entrando de suplente, eso variará a lo largo de una temporada, habrá jugadores que entren y salgan de los once, habrá jugadores que entren y salgan de las convocatorias, pero la importancia es la de todos. Por lo que estamos viendo hasta el momento, toda la plantilla lo entiende porque trabaja fenomenal y sabe que todos están aportando su trabajo, a unos les toca entrar de inicio, a otros les toca entrar de suplente, a otros les toca esperar una oportunidad, seguir trabajando para poder entrar, pero todos hacen que el nivel suba de la competencia y nos ponen a los entrenadores las cosas muy difíciles para elegir el once y es lo que queremos. Cuantas más opciones tengamos y más nos hagan dudar es porque los jugadores están cerca de un nivel competitivo para dar rendimiento y es lo que queremos. Si es una pareja que elegimos la semana anterior para iniciar, se entenderá que nos parece interesante, de hecho pues ha funcionado y lo que queremos es fomentar la competencia y que cuanto más jugadores haya rindiendo y compitiendo por puestos en el equipo, a un nivel parejo mucho mejor para el rendimiento. El equipo de Urbansol ha venido fenomenal y entrenando sin ningún problema desde el principio de la semana. S. Gracias.